Este fin de semana se desarrolló aquí en Resistencia el campamento de artes marciales. Está con nosotros aquí Leo Luque, Leonardo Luque, que también no solo es instructor, profesor, sino también competidor de MMA. ¿Cómo te va Leo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes a vos y a tu querida audiencia. Sí, veníamos a comentarle un poco. Este fin de semana realizamos el primer campamento intensivo de artes marciales mixtas acá en la zona, en la región. Es el primero que se realiza con tantas horas de entrenamiento, fueron dos días intensivos, donde participaron 35 alumnos seleccionados, que son competidores, todos los chicos que participaron, de los cuales lo hicimos con un cupo limitado también para brindarle la mejor comodidad en el gimnasio. Esto se realizó en el gimnasio MMA Lab de la Academia Azucata Blanco Team. Y bueno, estuvo preparado gracias a todos los profesores que forman parte de este gimnasio, digamos. Para el televidente Leo, que por ahí no entiende, un campamento que es una preparación adicional, con ciertos tips para estos competidores en MMA. Sí, exactamente. Lo que hicimos fue tratar de, más allá de brindarle la parte técnica, tratar de exigir al máximo a cada atleta, para poder sacar lo mejor de cada uno, no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica. El campamento, si bien es cierto, se hicieron seis turnos diarios de entrenamiento físico, también tuvieron charlas sobre nutrición, sobre lo que es la preparación física, para orientarlos, digamos, para que cada competidor pueda entrenar de la mejor manera posible. ¿45 competidores de la región? 35. 35, perdón. ¿De la región? Sí, sí, sí. Todos acá de la zona, donde son competidores profesionales y semiprofesionales. Gracias a los profesores que estuvieron a cargo, digamos, se trabajaron la parte de Jiu Jitsu con el profesor Faisa Preta, Diego Verón. En la parte de lucha olímpica se trabajó con el profesor Emanuel Chamorro. También estuvo a cargo la parte de MMA con nuestro coach, que es Mariano Lugo. Y bueno, yo estuve a cargo de lo que es la parte de Muay Thai Kickboxing. Y bueno, todo esto también fue gracias a nuestro profesor Rolando Blanco. ¿Y cuál fue el balance o con qué se fueron estos 35 competidores? ¿Qué se llevaron de este campamento? Y la verdad que más allá de... yo creo que ellos no esperaban tanta exigencia porque tratamos de mantenerlos activos. O sea, el poco tiempo de descanso que tenían, ellos trataban de recuperarlo, no hacían otra actividad. Lo que se hizo también fue tratar de brindarle todo en el gimnasio para que no salgan de ahí. Incluso cuando llegaba se les daba la cama, después de cada entrenamiento tenían su refrigerio, se les daba la comida ahí. También justamente todo preparado con un nutricionista para que cada atleta pueda recuperarse después de cada entrenamiento y pueda rendir mejor en el próximo, digamos. Vos que sos competidor también, Leo. Ustedes ponen el físico, digo, al máximo nivel, ¿no? Siempre, exactamente. Tratamos de hacer muchos entrenamientos al día, sobre todo lo que es MMA, requiere entrenar todas las partes por separada y después obviamente tener un buen coach que sea el que trate de fusionar todas estas artes marciales. Y bueno, la preparación física y la dieta obviamente van de la mano también porque a nivel profesional se tienen que cortar muchos kilos para llegar a la categoría. Entonces también se trató sobre eso la charla nutricional, sobre todo para explicarle a los atletas la importancia de lo que va de la mano, la preparación física, del descanso y de la alimentación, digamos. ¿Y en qué trabajan desde la neurociencia, digo, la parte psicológica? Justamente tratamos de, si bien es cierto, esto es un deporte individual, sí, lo que se trató de trabajar durante todo esto, digamos, fue también que ellos entiendan de que si bien es uno solo el que sube a exigirse, siempre tiene que estar preparado con un equipo detrás, sí, entonces, más allá de que se estén exigiendo y que estén cansados y demás, siempre tienen que aprender a escuchar a la esquina porque es muy importante, imaginate a nivel profesional estar arriba de una jaula o de un ring y tener, no sé, 500 personas que están gritando y tenés uno en tu esquina que te está diciendo qué tenés que hacer y qué no, entonces, tratamos de hacer eso, de llevarlos al límite con la parte física y que la parte psicológica siga funcionando, que puedan reaccionar, que sepan qué hacer, que sepan escuchar, entonces, es muy importante para un atleta de alto rendimiento, digamos esto. ¿Cómo ves la evolución de las artes marciales mixtas? Te hablo aquí en la zona, después del encierro de la pandemia, ¿a crecido o ha decreciido? No, la verdad creció mucho, yo creo que, si bien es cierto, la pandemia afectó mucho a todas las áreas deportivas, sobre todo a los deportes individuales o de alto rendimiento, digamos, de contacto, nosotros sí o sí, por más que entrenábamos solo, no era lo mismo porque tenés que hacer algunos tipos de trabajo en pareja o en grupo, entonces costaba mucho, pero una vez que se fue liberando un poco para poder entrenar, surgieron muchas competencias continuas, las primeras, bueno, obviamente costaba porque el nivel no era tan óptimo, porque la mayoría había dejado de entrenar o estaba volviendo, pero hoy en día, incluso este año, recién está arrancando y ya tenemos muchas competencias por delante. Hablando de este año, por último, Leo, ¿qué se viene para este año, lo próximo? Mirá, ahora tenemos el evento Extreme Fight, que se realiza acá en Resistencia, donde tenemos seis atletas de nuestra Academia Zucata Blanco Team que nos van a estar representando, después del próximo evento grande que se realiza acá también en la región, es la Batalla del Puente, que se realiza en Corrientes, donde también ya tenemos seis atletas que están en la lista de competidores de ese evento. Leo, muchísimas gracias por venir a hablar de, no solo de lo que fue el campamento, sino de las artes marciales mixtas, que la gente conozca un poco más de... Muchísimas gracias a ustedes por hacer esta difusión. Bueno, Leonardo Luque, este fin de semana se desarrolló justamente un campamento de artes marciales mixtas, aquí en las regiones nos decía, 35 deportistas estuvieron participando de este campamento y también nos contaba lo que se viene en lo próximo en cuanto a competencia. Continúan ustedes ahora con más información en Noticiero 9, edición Mediodía.